Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena Con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco 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 Y un poquito de ron Poquito con ginebra Poquito con limón Pélame, pélame, pélame el coco Y ahora sí, llegó el sabor Desde Miguel Alemán Pélame, pélame, pélame el coco Es la cumbia que quema al sonar los tambores La cumbia se baila prendiendo la vela Ahí la cumbia se baila prendiendo la vela Esta cumbia se baila prendiendo la vela Ahí la cumbia se baila prendiendo la vela ¡Fuera más! ¡Gosa la pelota! ¡Ahí va! ¡Fuera! 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 ¡Ay! Quiero probarte negra Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela, prendida en llamas ¿Y ellos quiénes son? Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato para su Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra ciudad mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Pueblo donde he nacido 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Mueva la cintura Mueva la cintura Tropical, canadés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta el querido Guautla Y el saludo a todas Sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresión No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga El sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Guillermo Utepec Santa María Tunchotla Vamos jugando Vamos jugando Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto Esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada ¡Hey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón Y su acordeón Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Júganse gusto Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Júganse gusto Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que me esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la abuela Pues así que es marchanera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Júganse gusto Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Júganse gusto Se agarra en su pareja Y Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la abuela Pues así que es marchanera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sáquen a bailar Sa, 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 sale calor, sale calor Un banchero de los Tuxtlas Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, qué rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, qué rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, botita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Wepa! ¡Para que tú la roboces! ¡Wepa! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, botita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, qué rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, haciendo enloquecer ¡Wepa! Y arriba las niñas Azorrada Y el sabor para que goce Toda mi gente bonita de llaves La Unión Americana ¡Wepa! La Unión Americana No se bañen en el balcón, ¿por qué? Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón, ¿por qué? Porque en el agua hay un tubulón La gente dice que el tubulón Fuera del agua no causa heridas Y tú te bañas en el malecón Seguramente pierdes la vida, caray No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Echeverría comió jamón Cosas verdes como tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Si usted padece del corazón Y por la noche le da fatiga No se bañen en el malecón Porque usted puede perder la vida, caray No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Y con saborcito A pulpo Eso Su, 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 su ¿Qué pasó, qué pasó? No se bañen en el balcón No se bañen en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tubulón Caray No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Caliterosa comió jamón Con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Que no se bañen ¿Cómo dice? Porque en el agua Que no se bañen Porque en el agua No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón No se bañen en el balcón Porque en el agua hay un tubulón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores Con saborcito a pulpo Cumbia ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Sabor Ándale tío, vamos a bailar sabroso Claro Ajé timbalero, baila conmigo este son Ajé timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé timbalero, baila conmigo este son Ajé timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Ajé timbalero, baila conmigo este son Ajé timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé timbalero, baila conmigo este son Ajé timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Impresionante! ¡Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Cumbia Claro Para que tú la goces Con ritmo Y sabor Uy, uy, uy Uh, uh Uh, uh Uh, uh Sí, 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 sí Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche A luz de luna Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa Cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche A luz de luna Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Ay, ay Je, je, je Sabor Anda chayo Muévele sabroso Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Teresita Vente vamos a bailar Teresita Vente vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Nos vamos Bailando cumbia Claro Rrrr Hoy Ya verás Si, 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 si Uh, uh, uh Tano García y su grupo Hospital San Andrés No, 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 no No, 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 no. A la casi casi borra, borra Pí, pón, borra, pí, pón, borra Boricánico, boricánico, borra Pí, pón, borra, pí, pón, borra Boricánico, boricánico, borra Pí, pón, borra, pí, pón, borra Pí, pón, borra, pí, pón, borra ¡Suscríbete! 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 Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece, y empiezo a tartamudear Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece, y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que conozco Hay una que quiero más Con la del monito rojo Me quisiera yo casar De todas las que conozco Hay una que quiero más Con la del monito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 Te nieve maravilloso Lo que yo te afe Con la del moño color you have Gracias por ver el video 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 Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Que se oiga por esas palmas Hoy, hoy La bala baila La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar La bala baila La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila Se la puede disparar Música Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Una mano arriba Una mano arriba Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo ¡Hagan una bulla! Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Es la cumbia del oso, que lo bailen sabroso Mira como mueve, sabroso, mira como baila, mira como gozo La cumbia de noce, que bailé, sabroso La cumbia de noce, que bailé, sabroso Mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso Mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso Mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso Mira como baila, mira como gozo Mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso Mira como baila, mira como gozo Es Costa Brava de Veracruz Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tus ales de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Cumbia, un movimiento de... Vengase mi gente, vamos a bailar Esta cumbia alere que les vamos a tocar Vente morenita, vamos a gozar Este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá ¡Muévete a recha! Vamos todos a bailar Venga todos a gozar ¡Para acá y para allá! ¡Vamos todos a bailar! ¡Para allá y para acá! ¡Vengan todos a gozar! ¡Para acá y para allá! ¡Claro! ¡Claro! Y si no, que lo diga mi compadre Cantón Calavera En El Salvador Y ese acordeón que no deja de sonar El negro costeño, hombre ¡Ja! 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 Y en San Marcos Guerrero Homero Urbano El hombre de las tumbadoras ¡Ja! Ay, 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 ay a tocar, vente morenita, vamos a gozar, este ritmo alere que te vamos a tocar, todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá, todas las mujeres que se vengan para acá, y todos los hombres que se vayan para allá, si, si, no, si, no, vamos todos a bailar, vayan para acá, vengan todos a gozar, acá y para allá, vamos todos a bailar, vayan para acá, vengan todos a gozar, acá y para allá. Y esta cumbia es la que le gusta a mi compa Torres en Nueva Jersey Y esta cumbia es la que le gusta a mi compa Torres en Nueva Jersey Y escuchemos ya, este ritmo aquí, es para bailar, moviéndolo así Báilado mi negra, es sensacional, moviendo cadera, y el bocudo atrás Y como dice... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pero mira, 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 que sabor tiene Choleño en el saxofón ¡Gosa los negros! ¡En vida, hermano, en vida! Si quieres bailarlo, invitemos ya A toda la gente, para disfrutar El ritmo caliente, que ahora va a empezar Goza con los flamers, y te va a gustar como dice Mira, 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 ahora sí tiene rico el mambo Quítale, quítale, quítale choleño Y fuerte Gózale babyface Quítale Arrulla el nene benérico Y como dice Mira, 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 mira Mira, 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 mira En el 2013, El flamazo musical de México Desde Veracruz, para el mundo ¡Gracias! Ya las parejas se están gozando, ya todos se paran a bailar Y tú sentadita, nena, como queriendo llorar Se oye el rasgueo de una guitarra y se oye el canto de un sachepón Toca los siete latinos, merengue, mambo y cumbión ¿Por qué no te paras, nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¿Por qué no te paras, nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¡Aleo, aleo, aleo pa'ca! ¡Aleo, aleo, aleo pa'lá! ¡Aleo, aleo, aleo, aleo pa'ca! ¡Aleo, aleo, aleo, aleo pa'lá! Ya las parejas se están gozando, ya todos se paran a bailar Y tú sentadita, nena, como queriendo llorar Se oye el rasgueo de una guitarra y se oye el canto de un sachepón Tocan los siete latinos, merengue, mambo y cumbión ¿Por qué no te paras, nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¿Por qué no te paras, nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¡Aleo, aleo, aleo pa'ca! ¡Aleo, aleo, aleo pa'lá! Aleo, aleo, a la panca Aleo, aleo, aleo allá Aleo, aleo, aleo pa' acá Aleo, aleo, aleo allá Aleo, aleo, aleo pa' acá Aleo, aleo, aleo allá Aleo, aleo, aleo para acá Aleo, 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 aleo pa'ca Que tiene el rock'n'roll, que llama a Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando rock'n'roll Que tiene el rock'n'roll, que llama a Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando rock'n'roll Que tiene el rock'n'roll, le pregunto yo a papá Que tiene el rock'n'roll, le pregunto yo a mamá Que tiene el rock'n'roll, le pregunto yo a papá Que tiene el rock'n'roll, le pregunto yo a mamá Pisa'le la cola al sapo Pisa'le la cola al sapo Pisa'le la cola al sapo Pisa', pisa', pisa'le la ya Todo animal tiene su rock'n'roll Menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock'n'roll Menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será por feo, eo, eo O por hojón, bom, 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 bom O por bojón, bom, bom, bom Zapo picón Será por feo, eo, eo O por hojón, bom, 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 bom O por bojón, bom, bom, bom Zapo picón No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi suegra no quiere entender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi suegra no quiere aprender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a mamá Le pregunto yo a papá Son las cenizas que dieron de tus recuerdos, no significa nada ya en mi corazón Como repite a ratas ahora por el suelo, nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer Ojalá y pronto te comunique, lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique, lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Saludos para Heriberto Juárez, alias El Cartucho La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con la mujer Ojalá y pronto te comunique, lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique, lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Cuando en tu mente florezcan recuerdos Estoy seguro que tus ojos llorarán No es cosa fácil, olvidar a quien se quiso Con amor puro, sin mentiras ni maldad No es cosa fácil, superar las decepciones Los más cobardes, se cobrincan con alcohol No se dan cuenta, que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta, que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios Seamos conscientes, que lo que empieza termina Nada es eterno, no lo tenemos que aceptar Nuestros amores, que con el tiempo, que con el tiempo se tuvieron que ser No se dan cuenta, que van derecho al abismo No es cosa fácil, superar las decepciones Y solamente los puede ayudar un Dios Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta, que van derecho al abismo No se dan cuenta, que van derecho al abismo Lo que dicen, que van derecho al abismo No se dan cuenta, que van derecho al abismo Gracias.